Tengo una pregunta complicada. Apelo a tu apertura y a tu sensatez. De nuevo la de Mohamed Alito. No, 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 no. ¿Cuál? No, 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 no. Esta es totalmente socio-futbolística. ¿Qué caracteriza más al jugador peruano? ¿La gran técnica o la poca disciplina? ¡Epa! Las dos cosas. Pero poco a poco, el problema me marcaría, mira, se está trabajando de otra manera. Te felicito. Se está trabajando de otra manera. Hay más seriedad en el trabajo. Pero creo que lo que más nos resalta creo que es la gran técnica. Y eso es indudable porque, bueno, años tras años, años tras años, creo que tú conoces más de fútbol que yo. Porque en realidad, mira, tú eres mayor que yo y has visto selecciones de Perú como tú mismo lo has dicho. Entonces, siempre se ha caracterizado como buenos jugadores, como que su técnica siempre ha sido lo que más ha resaltado. Entonces, encontrar jugadores así creo que es difícil. Al menos en Sudamérica. O sea, a comparación con los brasileros. ¿No? Sí, sí. Paolo, te estoy mirando, ¿no? Y te veo, digamos, estoy tratando un poco de conocerte un poco más porque como jugador sos exquisito. Recibiste elogios en las últimas horas de Iván Zamorano, de Hugo Sánchez que dijo que sos un delantero que hace honor a tu apellido, que sos un delantero de raza. Te conocemos en la cancha, pero parece también hoy en día que es muy importante la personalidad del jugador. Y yo te miro y te veo, por un lado, con cara un poco de pícaro, de bandido. Sos un tipo que reconoce muy bien, digamos, los errores del pasado. Pero también me da la sensación, y estoy segura, creo que sos muy pensante, que cuando hablas de entusiasmo y hablas de lo que estás recibiendo por parte de tu pueblo, tenés otras ganas. Y parece que todo esto hace un combo que es muy importante para este cambio del que vos hablás, ¿es cierto? Que no es verdad. No, no es verdad. Definitivamente, definitivamente. Ya 30 millones de peruanos esperan de toda la selección, mira, y creo que le hemos podido dar hasta el día de hoy una alegría tremenda. Después de ver cómo nos hemos matado en los partidos, para mí ya es un orgullo jugar por mi selección y ver que 30 peruanos están apoyando. Eso es lo primero para mí. Y ver cómo está la gente hasta el día de hoy, creo que ya me satisface demasiado. Y me hace llenar de confianza y ver a la selección de otra manera, llegar con mucho más entusiasmo. De cuando salgo a la cancha, matarme por la selección, incluso dar, pucha, no sé, salir muerto, si se puede salir muerto de la cancha. Paolo, ¿te vas a mudar a España? Faltan integrarse jugadores, mis compañeros y todo. No, no, porque hasta el momento no he recibido nada. Yo tengo contrato con el Hamburgo hasta el 2014. Pero te querían, ¿eh? Te quieren, si se va a huero, te quieren del Atlético. No sé nada, hasta el momento no he recibido todavía alguna u otra llamada. Todavía no, yo no te puedo decir porque no tengo la menor idea de lo que esté pasando. Viste cómo son las mujeres, ¿no? Viste cómo son las mujeres, preguntan ahí. Está bien que preguntes. Somos intermediarios.